Después de plantar, injertar, hacer crecer la planta con revisiones, muchas revisiones, llegan los meses de frío y con ello el momento de arrancar. La planta está en parada vegetativa, crucial para poder arrancarla. Para que nos entendamos, cuando se le cae la hoja con el arrancador, las plantas se extraen. Después y de forma manual, las plantas se separan una a una, se sacuden también una a una para eliminar el exceso de tierra y se van apilando por variedad para su transporte al almacén, donde se seleccionarán por tamaño. Lo único que falta es guardarla en un entorno frío, hidratándolas y manteniendo la humedad, para mantener todas las cualidades que las hacen únicas hasta llegar a vuestras plantaciones. Nuestro objetivo, el éxito de tus plantaciones. Jesús. Jesús. Señor. Mire les sent wave en el acuación.